¡Fantástica! ¡La que paga ganar! ¡Fantástica! ¡La que paga ganar! ¡Fantástica! ¡La que paga ganar! ¡Fantástica! Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3802 de La Fantástica. Sorteo autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa. Con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado en un suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Un Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 0023. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia a raspar y listo de la manera más fácil de hacer tu millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntalo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 9274. 9274 es el número ganador de la noche de hoy, 15 de mayo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Calamar en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.